¡Blanco otro! ¡Blanco otro! ¡Dos blancos, dos blancos! ¡Uno me rosea! Uno está arriba, ¿eh? Dos blancos, ¿eh? ¡Uno he tirado! ¡Tirao ahí! ¡Otro está aquí! ¡Otro está ahí! ¡Rafa ahí! ¡Donde estoy marcando justo detrás! ¡Aquí tengo uno! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Blanco he tirado también! ¡Estoy muerto! ¡No, que no, que no! ¡Si solo queda uno R! ¡Blanco! ¡Fucking nice! ¡A tu puta casa! ¡Mira como bailo! ¡Me voy a pegar al punto, tío! ¡Si no, no salgo de aquí! ¡Vale, vale! ¡Oh! ¡He matado a uno! ¡He matado a uno! ¡Qué buena, tío! ¡Mira el loot! ¡Mira el loot! ¡Tiene saltadera! ¡Nosotros le podemos joder mucho, eh! ¡Es el que os puede joder mucho, mejor dicho! ¡Dale! ¡250! ¡Le he tirado! ¡Le he tirado! ¡Lo remato! ¡Va a tu casa! ¡Ehh! ¡Detrás! 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 ¡Estás aquí! ¡Va a tu casa! ¡Va a tu casa! ¡Va a tu casa! ¡Va a tu casa! ¡Hola! ¡Bua! ¡Bua! Joder, tiene escudo y todo esta, está un tiro Efectivamente, un tiro Mira, tío Poner esto es una puta mierda Yo estoy feo, loco ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Los de noobs, tío, ¿sabes? A mí no hace falta poner ningún triángulo, tío ¿Por qué no hay un triángulo ahí, tío? Los noobs, tío, que no saben... A ver, voy a ponérmelo, a ver No saben, no saben hacer de ahí, tío ¡Pero otro! ¡Eh, va gente!